Un brazo puede ser levantado por la fuerza que ejerce el músculo deltoide. Este músculo se extiende desde el hombro hasta el codo. Tres fuerzas están envueltas en el levantamiento del brazo. La fuerza ejercida por el hombro sobre el húmero, Fs. El peso del brazo, Fa. Y la fuerza producida por el músculo deltoide, Fdm. La cual actúa a un ángulo de 15 grados, como se muestra en la figura. Si la magnitud de Fa es 13 newtons, determine las magnitudes de Fs y Fdm. Ya en el problema se nos da un dibujo, ¿verdad? La fuerza Fs actuando hacia la derecha. La fuerza Fa hacia abajo. Y la fuerza que ejerce el músculo deltoide, que actúa a un ángulo de 15 grados. También se nos provee en la figura el diagrama de cuerpo libre, básicamente, del brazo. Note que Fdm está en el segundo cuadrante, a un ángulo de 15 grados, según se muestra en la figura. Y que, por lo tanto, hay que descomponer estas fuerzas. La fuerza Fs está dirigida hacia la derecha. La fuerza Fs está dirigida hacia la izquierda. Y Fdm tiene un componente X, que le vamos a llamar Fdmx. Hacia la izquierda, y un componente vertical, Fdmx, que está hacia arriba. Añadimos la convención de los signos, positivo para arriba y a la derecha. Y procedemos, entonces, a aplicar la segunda ley de Newton, para este caso. La suma de las fuerzas en X va a ser igual a M por AX. Y la suma de las fuerzas en Y va a ser igual a M por AY. Ahora, note que vamos a considerar el caso en equilibrio, que se puede interpretar de dos maneras. La primera, que el brazo está en reposo. La segunda, que se está moviendo levemente, pero con velocidad constante. Para ambos casos, la aceleración es cero. Así que, ¿verdad? Estamos bajo una condición de equilibrio traslacional. Ambas aceleraciones son cero. Si miramos el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Y los componentes, tenemos que Fs menos Fdmx. Esto va a ser igual a cero. Y que, por lo tanto, Fdmx va a ser igual a Fs. Así que, esto es lo que produce la suma de fuerzas en X. Para el caso de la suma de fuerzas en Y, tenemos Fdmx menos Fa. Esto va a ser igual a cero. Y, por lo tanto, Fdmx va a ser igual a Fa. Y ya tenemos las dos ecuaciones que surgen de la segunda ley de Newton. Ahora bien, tenemos que, ya que hemos descompuesto la fuerza, Fdmx va a ser igual a Fdm por el coseno de 15 grados. Bien, así que, vamos a usar esta ecuación de la suma de fuerzas en Y. para determinar Fdm primero. Recordando que Fa, según el propio ejercicio, tiene un valor de 13 newtons. Bien, así que, de esta ecuación, tenemos que Fdm, Fdm ya sería Fdm seno de 15 grados, tiene que ser igual a Fa. Por lo tanto, Fdm va a ser igual a Fdm dividido entre el seno de 15 grados. Así que, esto sería 13 newtons dividido entre el seno de 15 grados. Y esto, entonces, nos da 50 newtons. Por lo tanto, la fuerza que hace el músculo deltoide, en este caso, es 50 newtons. Para determinar Fs, utilizamos la ecuación de la suma de fuerzas en X. Y vemos entonces que Fs va a ser igual a Fdmx. O sea, esto es Fdm por el coseno de 15 grados. Por lo tanto, tenemos que es 50 newtons coseno de 15 grados. Y obtenemos entonces 49 newtons. Y de esta forma, aplicando la condición de equilibrio traslacional, hemos calculado la magnitud de Fs y la magnitud de Fdm. Gracias.